Se cambió por una cuestión de tratar de implementar este nuevo servicio de medio digital, así como en esta cuadra hay ocho cuadras más asignadas con el objetivo de tratar de cubrir la avenida Rawson, que habían invadido un poco los trapitos, como estas son cuadras chicas de cinco o seis box a lo sumo era algo innecesario que venga un asistente acá, entonces con ese objetivo se ha cambiado este método de pago. Por el momento a mí lo que me ha tocado tratar con siete o ocho personas que han pasado por acá tranquilos, con paciencia, se tomaron su tiempo porque creen que a futuro les puede dar su fruto también y utilizarlo como corresponde. La aplicación que se llama Eco San Juan, ahí se recarga la tarjeta que vienen las tarjetas descartables, atrás eso tiene una raspadita, hay 16 dígitos, esos 16 dígitos se cargan y después en la aplicación sale la opción de estacionar, se copia el número de box, la patente, cuántas horas vas a estar y le das estacionar y listo. Si no por mensaje de texto está la otra opción también que tenés que mandar un mensaje al 23211 que es el número de teléfono del eco para mensaje 23211, los 16 dígitos se envían, una vez enviados los 16 dígitos se va a confirmar la transacción como que el saldo ha ingresado en el teléfono y una vez realizado ese procedimiento se vuelve a enviar un mensaje al 23211 con la cantidad de horas que va a estar el box y el dominio. Por más que no haya asistente o que no lo quieran hacer por mensaje están obligados a pagar, es decir no están exentos a no abonar el estacionamiento, por más que no vean ningún asistente hay que pagar porque es motivo de infracción. Mirá, son cambios y siempre que viene algo nuevo medio que nos asistimos, sobre todo los que somos un poquito grandes pero todo cambio viene para mejorar. Está bueno, está bueno, hay que aprender, no es tan difícil tampoco. La única duda que por ahí mandes un mensaje de texto y que que ha visto que por ahí mandar mensaje no llega y vos te vas confiado en que hiciste el mensaje y si no llegó te comió una multa, que de la otra forma pasa la tarjeta te dan y vos tenés un comprobante que si el sistema falló o algo así vos tenés tu comprobante para para acreditar que vos pusiste la tarjeta. Yo estoy muy acostumbrado que busco el chico de Celeste le pongo la tarjeta y por donde ando le vuelvo a poner la tarjeta si tengo que renovar, pero hay que ponerlo en práctica y ver. Bueno, yo hace un montón que tengo la aplicación en el teléfono para evitar las pérdidas de tiempo porque por ahí los chicos están en la esquina con dos o tres personas esperando y uno a los bancos viene siempre con los tiempos limitados entonces yo para mí es mucho más práctico. El adulto mayor ni siquiera va a un cajero automático. Eso, pero bueno habrá que hacerlo porque sigue saliendo más económico que una cocheera. Nosotros ahora estamos con equipo con terminal acá por la duda si la gente no quiere utilizar el sistema de medios digitales queda esa opción y lo podemos hacer. En el caso de que la semana que viene ya lo quieran hacer con nosotros no van a poder porque nosotros ya la semana que viene no vamos a estar con equipo y ya después de la segunda semana directamente no va a haber asistentes y bueno los diferentes que han estado colaborando acá para informar a la gente a los usuarios van a definirse en diferentes cuadras ya que eso toca al azar en el sistema del eco.